¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Algunos traen a los hijos, ¿verdad? A la esposa, algunos traen a la novia. ¡Qué importante! De verdad, para mí es un honor en esta bonita noche dirigirme hacia ustedes. Quiero decirles que en esta noche, pues, traigo a mi familia. En su momento estará por acá. Les digo, mi esposa está un poquito ocupada allá en la cocina porque estamos coordinando a una refacción para ustedes en esta bonita noche. Esperamos quedar bien y que ustedes se sientan complacidos. Así que, me permito dirigirme a ustedes con algunas palabras, pero sin antes, quiero reconocer ese gran esfuerzo de un paisano nuestro. Realmente admiramos a don Guillermo Méndez Santizo, que está acá con nosotros. Le daremos fuertes aplausos en esta noche porque hay una razón especial en por qué está aquí en estos momentos. También a su amada esposa. Tenemos también a uno de los atletas más destacados a nivel nacional que hace poco, en Alemania, lograra una etapa en la vida y lograra clasificar para el Mundial del Atletismo. Creo que va a ser en agosto. Dentro de siete meses aproximadamente, en Rusia, va a representar a Guatemala. Va a representar a Chivaldenalgo. Va a representar a Patsum. Patsum de Norte. Bienvenido, por favor. Bienvenido. Un muchacho humilde, un muchacho sencillo, pero hoy por hoy está destacado y nos sentimos orgullosos. También tenemos a un destacado cilista, Osman Chicón. La pulga, como le dicen, la pulga Chicón. Bienvenido. Bueno, que la vuelta, la vuelta a Maya, este, quedara en el puesto 13, si no estoy mal. Tercer lugar de los guatemaltecos. Es decir, que él sobresalvió ocupando el tercer lugar con apenas 20 o 21 años. Bueno, estimados invitados especiales para esta gran noche de farolitos, autoridades municipales, representantes de instituciones, niños y niñas, jóvenes y señoritas, señoras y señores, amigos todos de este bello municipio, municipio de Patsum, por supuesto. Hoy es una noche especial, una noche llena de encanto, de colorido, de música y de amistad. Y también de un poco de frío, celebrando la noche de farolito, pero también abrimos las puertas al comienzo de la Navidad. La historia de este municipio cuenta que hace 35 años la energía en Patsum era un tanto débil. En la calle había pocos focos y esto daba una luz amarillenta. En una ocasión, escuchen, Guillermo Méndez Santizo, pasulero de corazón y reconocido en Guatemala por ser el inventor de la pomada GMS. Vino de Guatemala. Más fuerte un aplauso para nuestro invitado especial. Vino de Guatemala a descansar con su familia en Patsum. Los días anteriores había habido una tormenta y al llegar al municipio encontró que apenas había luces en las calles. Así que prendió un farolito y lo colgó en la puerta de su casa. Así hizo durante algunos años y poco a poco otros vecinos fueron haciendo lo mismo, adaptando esta idea, colgando pequeños farolitos en la puerta de sus casas de manera que favoreciera el alumbrado de las calles. Ese farolito a su vez simboliza el espíritu que se manifiesta como una luz en el alma. Espíritu que daba comienzo a la época navideña. Así poco a poco se fue instaurando los farolitos como símbolo de hermandad entre todos los vecinos de Patsum. Más tarde, el promotor de esta iniciativa decayó y la tradición se vino abajo. Pero con el transcurrir de los años esta costumbre se ha vuelto a rescatar y cada primer sábado de diciembre se celebra este gran evento, esta noche de farolitos. Este comienzo de esta época navideña lo queremos celebrar también iluminando los hermosos parques y el monumento a los próceres hoy por hoy convertido en parque de la atracción de todos ustedes. que son orgullo del municipio y que hoy se viste de gana con la decoración y aportes que han hecho muchas empresas, amigos patrulleros, a los cuales les agradecemos de corazón. luces, luces, nacimientos, adornos, guirnaldas, imágenes, todo esto da un aire distinto en nuestro parque, más extrañables y lindos, demostrando así que la época navideña es época de amor, de amistad y de paz entre todos nosotros. parques que sirven para que nuestras familias vengan a pasear y disfrutar de todos estos adornos especiales y compartir así unos momentos de paz. Esta noche les traemos música y actuaciones para que juntos disfrutemos de estos momentos tan especiales que la municipalidad quiere compartir con todos ustedes.